¿Qué coincidencia tan rara? ¿Y tú qué haces aquí? Iba a preguntarte exactamente lo mismo. ¿Qué haces aquí? Vine por una entrevista de trabajo. Ah. ¿Para qué puesto? Soy chef, pero la verdad es que aceptaré lo que haga falta. Chef, debes saber mucho de cocina. Un poco. Mitad estudios y mitad mi papá. Bueno, si me dejas, voy a la entrevista. Claro. Puedes ir. ¿Pero vas a ir así a una entrevista? Con ojos tristes, hombros caídos, te ves muy infeliz. ¿Este es tu currículum? Lo quiero ver. Devuélvemelo, por favor. Espera, a ver. Devuélvemelo. Espéralo, estoy viendo como gerente. ¿Gerente? Eh, algo así. Estudié en la universidad. Ya sabes a lo que me refiero. Mmm, that made all.